9 y 5 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales. Vamos a hablar de los datos de pobreza, porque según la estimación del Instituto Nacional de Estadísticas, la pobreza medida en base a ingresos bajó en 2022 al abarcar el 9,9% de la población. El año previo había sido de 10,6% y en el 2020, con los impactos de la pandemia, había llegado al 11,6%. Este informe también detalla los niveles de pobreza por edad, donde surge que los niños menores de 6 años son el segmento con mayor incidencia. Además, allí en ese mismo segmento hubo un aumento del nivel de pobreza respecto a 2021, a diferencia de la baja que se dio con el dato global. Vamos a profundizar en el análisis de estos números y para eso recibimos al economista Luciano Magnífico, de la consultora Exante. Luciano, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Empecemos con una observación global del número que arrojó el informe. ¿Qué es lo que podemos decir a propósito de él, más allá de este dato que es la baja? Bueno, ahí, salí otra vez justamente por eso. Nos parece que la comparación relevante es en promedios anuales. En ese sentido, el principal destaque era lo que vos recién mencionabas, un descenso de la incidencia de la pobreza de 10,6% en el promedio de 2021 a 9,9% en el promedio de 2022. Me parece que esa es la primera conclusión que hay que sacar y que obviamente es un dato positivo. Después de eso, obviamente, se pueden empezar a hacer diferentes comparaciones. Estamos aprendiendo a cómo mirar ese dato en la medida que el INE empezó a sacar también datos semestrales de pobreza, ¿no? Y entonces es todo arrojado como, bueno, ¿qué comparamos? Si comparamos semestres corridos, semestre con semestre, si miramos solo el dato anual en este momento del año. A nuestro juicio, la comparación más robusta es la de comparación de promedios anuales. En segunda instancia, se podría comparar un semestre con el mismo semestre del año pasado. En última instancia, ya sea por factores estacionales o otros factores que puedan ensuciar un poquito la comparación, preferimos no mirar tanto lo que es segundo semestre contra primer semestre del mismo año. Esa es la decisión que hemos tomado en Exante. Después lo que decía, en otras comparaciones, obviamente estamos un poquito todavía por encima de los niveles que teníamos previo a la pandemia, que en el promedio de 2019 eran de 8,8%. Creo que en todo caso, más allá de estas comparaciones, de esta caída, que obviamente era esperable en la medida de que la economía creció el año pasado, en el que la masa salarial también creció, principalmente en instancias de un incremento del empleo en el promedio del año, más allá de la dinámica que después hubo en el interior de 2022. Entonces era esperable que la pobreza cayera. Pero creo que hay otra discusión que es, incluso en periodos de gran crecimiento económico, hemos llegado como a un tope de pobreza de 8%. El mínimo fue en 2017, 7,9. Entonces, como ahí quizás el gran desafío, más que pensar en los movimientos, que obviamente es un indicador sensible, que después podemos ir un poquito a cómo se construye, cómo se calcula, y las limitaciones que tiene, hemos tenido como ese tope de 8% que no se ha podido superar, incluso en periodos de crecimiento económico bastante intenso. ¿Eso es lo que sería la pobreza estructural? Ahí va, hay como un núcleo de pobreza, si se quiere, más estructural, como decías, más firme, a la que de alguna manera ese crecimiento económico, esa creación de puestos de trabajo, aumento de salario real, no le termina de llegar de forma tan sencilla, y bueno, de alguna manera es el gran desafío de cómo generar políticas que puedan alcanzar a esos sectores más vulnerables. Ahí justamente... Un paso más atrás, porque lo discutían los gobiernos del Frente Amplio, y lo discuto ahora, hay un gran eufemismo cuando se habla de pobreza con los índices que toma el INE, digamos. Es decir, el Uruguay tiene mucho más pobres que estas cifras, porque estoy mirando acá, en Montevideo, una persona que vive sola, cobrando 17.139 pesos, ya no se considera pobre. No puede pagar el alquiler, paga el alquiler y no le sobra nada, digamos. Entonces, este... En fin, digamos. Ahí hay, creo que hay varios temas. Sirve para comparar, digamos, porque como el INE mantiene los índices, nos da para hacer estas comparaciones, pero después cuando pensamos en otro tipo de políticas del Uruguay, otro tipo de realidades, y decimos, no, el Uruguay tiene 8% de pobres, 9% de pobres, nos estamos haciendo trampas al solitario. Eso es lo que pienso yo. Siempre pensé lo mismo, digamos. Bueno, ahí yo diría distintos comentarios respecto a esto. Por un lado, la ventaja del estimador por ingreso de la pobreza es que es relativamente objetivo. Uno define una canasta básica alimentaria, una canasta básica no alimentaria, y a partir de eso compara el ingreso de los hogares contra esas distintas líneas, la línea de indigencia y la línea de pobreza, y ve si uno está por arriba o por debajo, y después se cataloga ese hogar como en situación de indigencia, en situación de pobreza, o no pobre. Y todos sus integrantes entran en esa clasificación. Eso es lo primero. Obviamente, en sí mismo, ahí tenemos un tema que es el que vos decías, cuánto es esa canasta básica alimentaria, que está en el orden de los 5.000 pesos, cuánto es la canasta básica, de buena manera, cuánto es la línea de pobreza, que está en el orden de 18.000 pesos. Entonces, partiendo de eso, obviamente... En Montevideo, ¿no? En Montevideo. En Montevideo. En el interior rural es 7.500 pesos. Entonces, eso es una cuestión. Después hay otra cuestión del propio, incluso solucionando ese problema y poniendo una línea un poco más alta. Es que la gente del INE lo defiende, digo, yo me siento solo en esta crítica, pero bueno, es lo que yo pienso. Bueno, pero eso, obviamente hay metodologías. Sí, sí, obvio. Y entonces el INE se rige en base a esas metodologías, pero obviamente, más allá de eso, hay otro tema con este tipo de indicadores, que no es tampoco una responsabilidad del INE, sino que los estimadores, en sí mismos, por su construcción, tienen estas limitaciones, si se quiere, que es, imagínense, una persona que toda su vida vivió en una situación de pobreza y que recibe una transferencia del Estado, por ejemplo, en determinado periodo de tiempo o hace algún tipo de changa o algún otro tipo de trabajo informal o formal. Esa persona, obviamente, con el método del ingreso, uno calcula los ingresos y puede estar por encima de ese umbral. Pero, en una mirada un poquito más amplia y considerando que la pobreza es un fenómeno multidimensional, uno no podría decir que esa persona es no pobre. De hecho, hay otro indicador que se realiza en ocasión de los censos, que es el de necesidades básicas insatisfechas, que va un poco por esa línea. No mirar tanto lo que es el ingreso, sino mirar la cobertura de esa serie de necesidades. Y ahí el ratio de pobreza, el último dato es de 2011, nos da que un tercio de la población es considerada como pobre o tiene una necesidad básica insatisfecha. ¿Y ustedes cómo analizan el hecho de que, si bien baja este punto la pobreza anual, en la pobreza infantil más chica, digamos, de 0 a 6 años, al revés, aumenta? Bueno, en realidad, eso es un dato que nos llamó un poco la atención y creo que a los diferentes analistas también. Ahí, recordamos que esta información sale de encuestas, tiene su margen de error. El gobierno, de buena manera, ha elaborado algunas políticas, por lo que no tenemos identificado concretamente por qué pudo haber aumentado, porque de hecho, es el único estrato que aumentó, digamos, otros estratos, incluso dentro de niños y adolescentes. La pobreza, de hecho, cae y si lo comparamos con segundo semestre de 2021 contra segundo semestre de 2022, también tenemos caída, incluso en el estrato de 0 a 6. La verdad que no hemos podido identificar concretamente en la medición de promedios anuales qué está pasando ahí y por qué se dio ese aumento de ese punto. Puede estar vinculado, tal vez, que el gasto en protección social, que es lo que gasta el Estado en las personas activas de la sociedad, se distribuye un 75% para los mayores de 65 años, donde la pobreza allí registra un 2%, y un 5% para menores de 18 años, donde la pobreza allí es de 18% y se eleva a casi a 20 menores de 6. Esto según datos del Banco Mundial y la Cepal. Es abismal la diferencia. Sí, eso sin duda y yo creo que separaría un poco la discusión. Eso capaz que no nos permite entender tanto la variación de por qué subió concretamente entre 2022 y 2021, pero lo que sí es cierto y es un fenómeno ya estructural de la pobreza en general y de la pobreza en Uruguay en particular, es el hecho de la pobreza tiene cara de niño y eso, lo que vos decías, la pobreza en mayores de 65 años está en el entorno del 2%. Y se gasta el 75%. Y se gasta el 75%. En el caso de los menores de 18 años, la pobreza está en el orden, se gasta el 5%, pero la pobreza está en el orden del 20%. Entonces, claramente, ahí hay una diferencia marcada y a nuestro juicio... Una simetría dramática. Y a nuestro juicio es necesario, de alguna manera para atender la pobreza, obviamente, es necesario focalizar aún más en los sectores más vulnerables que son los niños y los adolescentes. En el caso este de los menores de 6 años, la diferencia que se dio en relación al año pasado, al dato anual, ¿está dentro o fuera del margen de error? No lo recuerdo concretamente en este caso. O sea, la diferencia... La pregunta es si uno no espera que de un dato anual al otro se invierta esa diferencia que hay entre un 2% en los mayores y un 20% en los menores, pero sí lo que podría aspirar es que no se vaya agrandando la diferencia, que es lo que... Está pasando. Lo que parecería estar pasando acá dependiendo también si esa diferencia entre el año pasado y este es significativa estadísticamente o no. No lo recuerdo. Pero ahí, ¿qué es lo que hay que leer en todo caso? Que por lo menos uno se mantenga estable y el otro aumente. ¿Están fallando las políticas que se están destinando a los menores de edad? Bueno, ¿menores de 6? Ahí obviamente no somos especialistas en exante concretamente en la elaboración de políticas. Ahí pueden estar pasando varias cosas. Una, que no se llegó a la población concretamente en ese periodo. Otra, que hubo algún tipo de inconveniente coyuntural, que de hecho, de lo que le decía en el segundo semestre cuando uno lo compara incluso con el primer semestre de 2021, ve una caída y de hecho la pobreza entre las personas de 0 a 6 años está en el entorno del 17%, 16,5. Y la otra es, bueno, las políticas que se están llevando a cabo todavía no lograron una maduración, una consolidación como para que uno pueda decir estamos atendiendo mejor, si se quiere, a esa población más vulnerable. Incluso hoy tenemos en juego una reforma previsional que busca aumentarle las jubilaciones a ese 2%. Bueno, esa es otra cuestión e incluso lo podríamos pensar del lado de... No digo si está bien o mal, digo, es un dato más para tener en cuenta en el análisis. o mismo en la rebaja del IAS, digamos... Exacto. Los beneficios como... Obviamente... Se dirigen siempre para esa parte de la sociedad donde la pobreza existe pero no es dramática como los niños, ¿no? Exactamente. ¿Qué cabe esperar de acá para adelante a partir de estos datos? Vos decías que parte de la baja de la pobreza global podía estar explicada por el aumento de la masa salarial. ¿Se espera, según los anuncios del gobierno, de que el salario vaya recuperando a los valores que tenía en 2019 y que eso sigue ocurriendo? O sea, ¿podríamos esperar que la pobreza siga bajando en términos generales? A nuestro juicio, sí, justamente por eso para este año estamos previendo un incremento adicional de la masa salarial en términos reales. Eso, en este año en particular, va a ser instancias de una recuperación del salario real. Recordemos que a mitad de año se inicia de forma masiva la décima ronda de los consejos de salarios y el gobierno ahí tiene un compromiso de promover la recuperación y que eso obviamente hay que esperar a ver cómo terminan haciendo las pautas y obviamente cómo después terminar negociando en los grupos, pero tenemos una previsión de que el salario real pueda recuperar tras ese año de caída en promedio anual. El empleo, de alguna manera, tendría un crecimiento promedio anual por debajo del que tuvimos el año pasado, pero igual tendría un crecimiento adicional y de esa forma en conjunción de esos dos elementos la masa salarial volvería a crecer y a priori, obviamente, después lo que decía, después hay que ver los datos que muestran, a priori uno podría esperar que podría haber una reducción adicional de la pobreza. Pero vos igual llamás la atención sobre ese 8% duro que parece difícil de mover, ¿no? Una de las lecturas que veía por estos días a partir de estos datos y las proyecciones de crecimiento es, Uruguay si sigue creciendo en estos términos que está creciendo ahora y lo que se prevé que pueda crecer, le va a costar muchísimo sacar a la gente de la pobreza. Sí, sin duda, a ver, hay como varias patas de esto, probablemente sea una condición necesaria crecer por encima de los niveles que han sido de largo plazo de Uruguay, por encima de ese 2%, probablemente después haya que generar políticas que tengan múltiples patas, por un lado pensamos que es necesario fortalecer lo que es transferencias a las personas de menores recursos pero por el otro lado también y es un poco la limitación no basta solo con eso sino que probablemente haya que mejorar la inserción laboral de esas personas y subyacente a todo esto obviamente mejorar los niveles educativos en general y de esas personas en particular. Para mejorar la calidad del empleo porque si no seguimos el mismo círculo. Exactamente, el tema de la pobreza obviamente más allá del flagelo que es para las personas y el dolor que nos tiene que causar como sociedad está el otro tema de que sobre todo si nos concentramos en la población de menor edad son los trabajadores del futuro y son los que van a marcar potencialmente cuánto puede crecer el país entonces cuanto más capacitados estén mayor educación y cuanto mejores oportunidades tengan a nivel de empleo mejor va a ser también para todos. En ese sentido ¿cómo estamos en comparaciones internacionales? Pensando en esto que hablábamos por ejemplo de cómo se estructura la pobreza por edades. Bueno, en realidad en general Uruguay es un país que tiene una pobreza relativamente baja en comparación con la región obviamente en términos de la pobreza por edad en general se da esto de que la pobreza en niños suele ser más alta que la pobreza en adultos obviamente en otras órdenes de magnitud respecto a los de Uruguay pero se da esa tendencia que la pobreza de una manera como decía en el dicho tiene cara de niño uno de cada cuatro niños y uno de cada cinco niños es pobre es un número que impacta ¿no? Sí, sin duda Hace un ratito vos hablabas del tema de las formas en las que el INE ahora está publicando los datos y me quedé pensando en las comparaciones que se hacen vos decías que sería ideal comparar los números anuales o mes con mes ¿es conveniente entonces que se sigan publicando los números semestrales que a veces juegan un poco a que se usen como se quieran usar? Bueno, a ver creo que cuanto más información es mejor y que se haya aumentado la periodicidad es algo bueno Bueno, de todas formas Pues obviamente se pueden tratar esos números y de alguna manera sacar el componente estacional y evaluarlos de diferente forma o mismo comparar primer semestre contra primer semestre y segundo semestre contra segundo semestre Creo que no en cualquier caso creo que no diría que los problemas a la hora del manejo de los datos sean porque hay mucha información creo que al contrario creo que cuanto más información mejor para los analistas para ustedes y para la sociedad en general Es importante de todas formas explicar las razones por las que no es conveniente comparar por ejemplo un semestre con el semestre anterior y si es mejor hacerlo con el mismo semestre del otro año o hacerlo años cerrado porque en realidad en general nos encontramos con comparaciones de este tipo que a veces después terminan siendo se hacen estimaciones que después terminan no cumpliendo A nuestro juicio puede haber algún componente estacional que afecte a un semestre un particular que pueda afectar la comparación por eso en realidad y por la robustez a nuestro juicio estadística nos parece mejor considerar primero año contra año y nos parece partir de esa comparación como la más robusta Hay más empleo en verano por ejemplo Hay una serie de factores que pueden estar afectando un semestre más que el otro entonces se puede generar algún tipo de inconveniente o ensuciar la comparación sobre todo cuando son variaciones chicas Cambio de tema antes de cerrar mínimamente no sé cuánto seguiste este tema puntualmente pero ayer el gobierno anunció que se va a capitalizar el banco central son unos 900 millones de dólares que requeriría para capitalizar porque el patrimonio del banco estuvo por debajo del mínimo establecido en la carta orgánica el año pasado y entonces anunció que se iba a realizar un plan para capitalizarlo esto así como se leyó a los que no conocemos el tema llamó bastante la atención después apareció información respecto a que no es tan extraño con cuánta atención el público no especializado tiene que seguir esa noticia a ver ya es algo que ha sucedido en el pasado de hecho hubo en los gobiernos del frente hubo capitalizaciones en varios años ahí lo que pasa es algo sencillo que es que los activos del banco están en dólares y los pasivos están en pesos entonces si sube el tipo de cambio los activos en pesos son más altos y baja el tipo de cambio como pasó el año pasado los activos en pesos son más bajos entonces eso te puede generar diferencias pero son ganancias o pérdidas contables entonces no debería ser una situación alarmante de hecho hay consenso entre economistas entre los economistas que han opinado sobre este tema de que no debería ser algo alarmante pero es algo neutro o es una situación que debería tratar de evitarse o que el banco central tenía herramientas para poder evitar bueno en realidad sus efectos no va a tener efectos sobre el endodamiento neto no va a tener impacto tampoco a nivel de la política monetaria entonces de manera es por la estructura de activos y pasivos que tiene la institución bien luciano magnífico economista de la consultora excelente muchísimas gracias por esto muchas gracias a ustedes por la invitación ahora cuando son las 9 y 24 de la consultora